Música Estamos en perebosea.com Me encuentro aquí a mi izquierda con este gran prospecto en ascenso Con Kenny Galarza, quien va a estar peleando el 18 de septiembre Noche de Campeones en Guanadilla Pelea estelarizada por César Junito Seda Kenny, al principio tuviste un rival Que luego canceló En algo de eso te ha afectado el entrenamiento Ese cambio de rival Y va a ser Iván Hernández Y de pronto el declino Los dos goceadores tienen un estilo similar Siempre nos estuvimos preparando para el goceador pegador Que busca la pelea Y no hizo diferencia en uno u otro Los dos tienen récord de pegador Los dos les gusta la pelea Y seguimos con el mismo ritmo de entrenamiento En este caso vas a estar peleando por un título De las 140 libras de la Nago En Guanadilla ¿Algo te ha motivado más el entrenamiento? ¿Ha sido más fuerte? ¿Hace un coliseo que va a estar posiblemente lleno? ¿Habarrotado de gente? Bueno, es obvio Ahí vamos a ser parte de la historia Todos los que inauguramos ese coliseo Yo estoy mejor que siempre Estoy en mis mejores condiciones Y mejor que nunca Porque vengo de un juego ejerciente Y nos hemos mantenido cogiendo en entrenamiento Y venimos al 100 Bueno, estamos aquí en pereboxea.com Aquí me encuentro con Víctor Vitinho Fonseca Que en el 18 de septiembre Este, va a estar peleando en Guanadilla Eh, te quería preguntar Tu última pelea fue en los Estados Unidos Fue de tu primera pelea Este, ¿cómo estuvo esa experiencia? Bueno, este, quiero darle la... Primero que nada, gracias por derme la oportunidad De estar aquí compartiendo con ustedes Este, y gracias a la oportunidad A Gary Chap y a mi promotor Javier Bustillo Que se unieron ahora y son los dos promotores míos Gary Chap allá afuera Y Javier Bustillo aquí en Puerto Rico Este, bueno, es de la pelea en Miami Que te puedo decir Una experiencia bien grande Al ser que fue la primera pelea que hago allá afuera Este, me enfrenté con un hombre bastante imperimentado Como Mauricio Pastrana Que había peleado con Marquez Había peleado con Johnny González Había peleado incluso con Carita López Una vez que le ganó a Carita López Había peleado con un sin número de gente Pero gracias a Dios, pues Hicimos, nos quedamos con el show allá Le fuimos el agrado de los promotores en Miami Y salió todo bien Ok, este, entonces para el 18 de septiembre en Guanadilla Te vas a estar enfrentando al venezolano Radicado en Puerto Rico, Alexander Espinosa Quien en aficionado ha tenido victoria sobre Juan Manuel López Este, por ejemplo, ¿ese factor te ha motivado más para entrenar? ¿O simplemente coge al oponente? ¿Hace el mismo entrenamiento fuerte para no importar al oponente? Sobre este venezolano Sí, este, siempre me preparo al máximo para mis peleas Yo siempre, como mis entrenadores siempre nos han dicho Luis Avilé y Osvaldo Avilé Que las peleas se ganan en el gimnasio Y ese es el factor lequi de nosotros Entrenar duro en el gimnasio para cuando Estemos encima de ese skin Pues hacer Hacer todo lo que hemos hecho Y si pasara algún problema Pues nosotros poder capacitar Y coger tiempo para pensar Y siempre lo he dicho Las peleas se ganan en el gimnasio Sé que Alexander Espinosa es un rival Que es olímpico de Venezuela Este, incluso peleó con Juan Manuel López Peleó con un sinnúmero de gente Pero no, no es factor de preocupación Este, siempre, siempre me enfoco en lo mío Sé lo que quiero hacer Y yo creo que él no va a hacer esa noche la sesión Para Víctor Vitinho Fonseca Ok, Vitinho, después de esta pelea con Alexander Este, ¿qué planes tú tienes y tu equipo para el 2010? Bueno, mi, de salir de esta pelea de Alexander Espinosa Que es lo que se está esperando Pues en octubre 23 Pues tengo un cartel por Showtime Que estaré, estaré como semi estelar Que, que, pues eso es con Gary Chap Y Javier Bustillo Eso va a ser en TESA el 23 de octubre De pasar a Alexander Espinosa Pues estaremos viajando para la TESA O Las Vegas Nevadas Para enfrentarnos al mexicano Ruiz Y nada, este, es por un título nabo Estamos preparándonos Estamos preparándonos para todas estas peleas que tenemos Y esperando en Dios, pues salir bien con las puertas anchas Estamos aquí en pereboxea.com Aquí a mi derecha tengo este gran prospecto en ascenso Que va ahora para el título mundial César Junito Seda Con un record de 16 y 0 Y 12 knockout Gran pegada y dedicación Estamos aquí viendo en el lente de pereboxea.com Has tenido títulos en las 108 libras Ahora estás en las 112 libras Te va a estar enfrentando a Omar el Lobito Soto Por el título de la IBO ¿Cómo te sientes ante este rival? Sí, me siento en perfectas condiciones Me siento, nunca me había sentido las condiciones que he estado en estos momentos Estoy demasiado fuerte Me hacía falta subir las 112 libras Sí me podría poner una oportunidad a bajar a 8 Si acaso, si Calderón me daría la oportunidad y cogiera valor Pero por ahora me quedo en 112 Y si él quisiera, pues que suba a 12 Se me hace un poco más fácil Y verás la calidad de Junito Seda Esta pelea titular que vas a tener bien importante Que te podría ser el campeón número 62 en Puerto Rico Y estaría en las páginas de historia Va a ser en Juanadía Van a inaugurar el estadio de Juanadía ¿Cómo te sientes ante esta situación? Sí, me siento demasiado orgulloso Quiero darle las gracias al alcalde por darme la oportunidad De inaugurar el Coliseo Quiero decirle a la gente que se den cita Porque mientras voy a perder por el título mundial Voy a ser el número 68 En cada campeón mundial de Puerto Rico Del mundo entero Y el primer campeón mundial de Juanadía Que va a ser la historia Y inaugurando el Coliseo más todavía Me siento bien orgulloso Y estoy seguro que va a caer campeón mundial Que se den cita, que va a ser un buen combate Pues entiendo que para este combate Estás entrenando en Salina ¿Cómo ha sido ese cambio de lugar? ¿Cómo te ha beneficiado? Sí, estamos trabajando fuerte Desde que estábamos allá en Juanadía Estaba andando duro por la mañana y por la tarde Con mucho guanteo Y una preparación física excelente Pero escogimos coger a Salina Así estamos trabajando demasiado fuerte Y estamos concentrados en lo que estamos haciendo No estamos pendientes de la calle Estar buscando la gente que quiera taquilla Los fanáticos Atrás de uno Y las amistades Estamos acá concentrados en lo que estoy haciendo ¡Gracias! 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 Gracias.